Un paso por la historia Tiene mucho gusto en saludarle su hermano y servidor en Cristo, Alberto Salazar. En este su programa sigue la devoción en nuestro segmento reseña de la semana. Estamos haciendo ahora pues de alguna manera una añoranza de lo que se ha vivido en años anteriores. Y si no fuera porque estamos en plena pandemia del coronavirus que no nos deja tener esta cuaresma y Semana Santa como nosotros quisiéramos pues nos estaríamos preparando porque el tercer sábado de cuaresma normalmente sale la procesión infantil del Templo de San Francisco en el Centro Histórico allá en el Paseo de la Sexta Avenida y Trece Calle. Y el tercer domingo de cuaresma los niños del histórico barrio de Santa Marta allá en la zona 3 por el Cementerio General participan también en la procesión infantil que por cierto las procesiones infantiles son muy especiales porque allí empieza de alguna manera a sembrarse la semilla en el corazón de los niños. semilla que fructifica cuando estos mismos niños ya participan en las procesiones como cucuruchos o como devotas cargadoras. El domingo estaría saliendo en procesión Jesús Nazareno de la Buena Muerte que se venera en la Basílica Menor de Nuestra Señora del Rosario en la parroquia de Santo Domingo de Guzmán allá en la 12 Avenida de la Zona 1. Esta imagen preciosa de Jesús de la Buena Muerte desde hace algunos años recorre las calles del Centro Histórico en la ciudad de Guatemala. También estaría saliendo la procesión de Jesús Nazareno de la Paz. Esto es en la parroquia Santa Cecilia en el Santuario Expiatorio Nacional del Sagrado Corazón allá cerca del Colegio Don Bosco en la zona 8 de la capital donde por cierto hay mucha devoción para Jesús Nazareno de la Paz. Y si estuviéramos en la antigua Guatemala el tercer domingo de cuaresma seríamos parte de la multitud de devotos que desde la capital y desde la propia Jerusalén de América asisten para venerar al dulce rabí de Jocotenango, Zacatepec que es el municipio más cercano al antiguo Guatemala y el único municipio en Guatemala que tiene un monumento o una fruta al Jocote porque Jocotenango quiere decir eso la tierra de los Jocotes pero ahí tienen por supuesto esa imagen preciosa del dulce rabí que sale en su tradicional procesión cada tercer viernes de cuaresma. Con el favor de Dios el año entrante sí podremos tener estas manifestaciones de fe masiva que son tan entrañables para nosotros los chapines. Un paso por la historia Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.